Yo vengo a hablar, cada vez que siempre tiro freestyle Me dije malas actitudes, pero yo te tiro freestyle Mira como te lo digo hermano, cada vez que siempre siento Malas actitudes siento dentro, dentro de tu pecho Mira como estoy con dentro de estructura Porque duro, no maduro, pero madurar es para fruta Como vos, es obvio, mira como se saca Cada vez que saca hermano, te veniste muy cebada Oh, rap, mira como tengo con el freestyle Yo vengo a sacarlo con todo tipo de todo el freestyle Cada vez que puedo rapear, mira como puedo gritar Pero me pongo conejo, cada vez que me pongo animar No, malas actitudes, solamente sos vos Una definición de este boludo con bro Cada vez que tengo a sacarlo, mira como yo Pero si tengo sílabas, mira como doy chico Este guacho a mí me habla de chico conmigo Este guacho viene a decir que ya quebró No soy mi bro, pero de que este guacho desapareció Para rapear, no soy igual a vos No sé, y encima esto guacho va a ganar Es como decirte malas actitudes Tienes de participar Porque yo ahora te vengo a matar No sé si tu mamá te va a retar Porque viniste muy tarde Es como este combate Dale, te gano, indrogados Yo me trago, eso es ventaja De decirte que conmigo no le pegas a la taja No sé, si esto guacho yo nunca miento Es como decirte que en el freestyle De ahora yo me despierto Y no sé, si te gana ahora me juego muy violento Y no sé, yo rapeo Bien, po Eh, guarni, loco Está me dejando, guarni Dale una secas si te sirve Dale una secas si te sirve Dale una secas si te sirve No probes, se me va a robar todo Dale una secas Eh, Carlitos Carlos ¡Franco! Te voy a caer, es como decirte que es netrica y a vos te voy a correr de la meca Esto siempre va de vuelta, borrarte a conmigo, pero que no me saque ni réplica Yo me mando, mi hermano, no soy de Belgrano, es como decirte que ahora soy re feo No sé, ahora me pongo en descansero, porque si te miro son los ojos Yo me voy, yo me voy de acá Mira como te lo digo porque te dejo un flow Te machaco mis ojos por lo lindo que soy Pero mira como te lo digo, no tengo palabras, mira como ahora yo doy Mira como yo tengo palabras, mira como ahora la rima que traba, cantar bien que te empecé a punto para cantarte Mira como ahora la rima que trabaste, mira como te lo digas y clavaste Pero ninguna rima es la que vos sacaste ¡Ooooh! Mira como al fondo, hermano, te lo digo, cada vez que rimas que me conformo Si me ganas vos, obviamente, va a ser puro tongo ¡Ooooh! Mira como pan, empuja, si las penas son las palabras, no se abre, no se abre, no se abre No se abre, 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 no se abre ¡Libre guacho, libre! ¡Libre guacho! sacar dice la final de la palabra que yo hazla ve cada vez que puedo sacar de hermano yo lo aclare pero si tengo las palabras mira esta ganare yo mira como doy cada rimas que siempre así lo tengo yo amanto con la rima con flow mira como este el doble tempo el verdadero cada vez que siempre yo siento mira como ahora yo vengo a sacar del ring mira como yo vengo a sacarlo hermano te digo este es tu fin escuchate ahora difícil es como decirte boludo el fin para esto es un principio y no se si ahora yo agarro este mi intento si borracea conmigo con tu diente ahora saco filo nudillo y no se si esto guacho sale copado yo tengo un combo que ahora te lo voy mostrando este me habla a mi que lo hago muy letal mentalidad pero ahora yo te muestro esta habilidad que el guarni como siempre ahora produjo eh a tu hermana yo le hago sacar mucho flujo eh no se si con tu cara hago un dibujo si la rima yo la largo y eso si que lo calculo yo tal lulo de esta battle que no se si conmigo es color de mi vida 1,2,3,2,1 pasa guarni y un aplauso para el ring de que es nuevo y un aplauso para el ring de que es nuevo